Shalom, Ubrahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Besdrat Hashem, vamos a estudiar la página 7, 7 del tratado de Moed Katán. Muy bien, vamos a empezar arriba de la página donde nos quedamos ayer. Estamos hablando sobre, la Mishno nos decía, en un campo si se podía cazar a los animales que perjudican el campo, en Jolamoed. Evidentemente estamos hablando sobre eso. Es decir, hablamos de topos y de ratones. Entonces, hablamos también sobre las hormigas, de cómo destruir un hormiguero, entre comillas, por así decirlo, tomando tierra de otro lugar para ponerlo ahí y que las hormigas se pierdan. Bien, pero la Mishno nos dijo exactamente, nos dijo Rav Yudah Omer, dijo Rav Yudah, Mi sede hailán, tzad kedarko, o mi sede alaban, lotzad kedarko, tzad shelot kedarko. Es decir, cuando tengo que cazar a uno de estos animales, el topo o el ratón, si estoy en un sede hailán, en un campo de árboles frutales, entonces lo puedo cazar de la manera habitual. Pero si estoy en un campo de cereales, entonces lo tengo que cazar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el daño que esos animales causan en un campo de árboles frutales es mucho mayor que el daño que causan en un campo de cereales. Por lo tanto, para evitar el daño en el campo de árboles frutales, puedo cazarlo de cualquier manera, de la manera habitual, y en un campo de cereales tengo que hacerlo con un shinui, de una manera diferente. Y ahora pregunta la Gemara, Tanurra Banan, señores nuestros sabios, en una veredita, ¿cómo es cazar a estos animales de la manera habitual? Dice Jofer Guma, voy a cavar un hoyo en la tierra, y pongo en ese hoyo una trampa con comida o algo así, y cuando pase el animal, lo cazamos. ¿Cómo es cazarlo? De la manera no habitual. Clavo una estaca en el suelo y la golpeo con un mazo, y así estoy ablandando la tierra, que está por debajo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los huecos por los cuales va pasando el animal, se van derrumbando y el animal queda atrapado ahí dentro. Bien, no sé si alguna vez han visto, no recuerdo en qué deporte era, que para evitar que salgan los topos, van clavando palos en el césped. Bien. Y, por supuesto, está el famoso juego de las ferias, de cazar a los topos, que se da con un mazo. Bien, pues de eso estamos hablando. Tania, se enseñó una veredita. David el Hazar ben Yojai, Omer, que se amru mi sede Labán, que cuando dijeron nuestros sabios que se caza en un sede Labán, en un campo de cereales, y que ahí está permitido sheloque d'arco, de una manera no habitual, lo amrué la besa de Labán, hace Mujaleir. Estamos hablando de un campo de cereales que está cerca de la ciudad. ¿Por qué? Porque si yo hago que salgan los animales de ese campo, los expulsos de ese campo, ¿dónde se van a ir? Se van a ir a la ciudad. Habal mi sede Labán, hace Mujaleir sede Ilan, pero si es un campo de cereales que está junto a un campo de árboles, entonces, a filo que d'arco, incluso de la manera habitual, puedo cazar al animal para asegurarme que lo cazo, y que el animal, si se escapa de mi campo de cereales, no se vaya al campo de árboles frutales y causa un daño. Shemay y etseú misade de Labán, veía jaribu, y no voy a hacer que salgan del campo de cereales y perjudiquen a los árboles. Muy bien, ¿qué más dijimos en la Mishnah? En la Mishnah dijimos, Umeraquín, Eta, Peritzá, Vamoed. Es decir, se puede reparar una brecha en un muro durante Jolamoed. Explica la Gamara y dice, Ketzal Merakín, ¿cómo se hace para reparar esta brecha? Rabi Yosef Amar dijo Rabi Yosef, Beutzá, Bedafná. Es decir, se utilizan ramas de árboles, ramas de palmera, ramas de laurel, es decir, algo que no es muy consistente, simplemente para tapar el hueco. Tamanita Tania, Tzar Bitzror, en una veredita se nos enseña, que le echa unas piedras por ahí, unos escombros, Venotag, Venotag Vaitit, pero no le pone cemento. Es decir, algo que sea temporal y no permanente. Amar Ravgisda dijo Ravgisda, Loshanuelakotelaginah, esto que fue enseñado, que se hace para tapar una brecha, pero que está prohibido construirlo de una manera consistente y habitual, es únicamente en el muro de una guinah, de un campo, de un jardín. Abalbekotelhatzer, pero si se cae el muro de un patio, Bonekedarko, que lo construya de la manera habitual. La Gamara trae una prueba para permitir construir el muro de un jatzel, de la manera habitual. Dice así, Le mames, ¿qué prueba yo puedo traer para Ravgisda? Hay un muro que está empezando a inclinarse y está por caerse hacia el dominio público y pone en peligro a las personas. ¿Qué hace? Lo destruye y lo vuelve a construir de la manera habitual. ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso? Pregunta a la Gamara y dice, Hatam, ¿qué decatane taama? Dice, no, la prueba que tú me has traído, ¿por qué es? Porque explica el motivo. ¿Cuál es el motivo? Mi pena es sacana, porque es peligroso. Pero si no es que fuese peligroso, yo no tendría la posibilidad de construirlo de una manera habitual. Hay un vehículo de hambre y hay quienes dicen que en realidad lo que hicieron aquí fue hacer una pregunta. Vehículo de hambre, Tashma, ven y aprende y escucha. Kotel, Haguhel, el Shutarabim, un muro que está inclinado, que se está cayendo hacia el dominio público. Soteru, Boné, que d'Arcó, mi pena es sacana, se coge y se destruye y se vuelve a construir por causa del peligro. Desde ahí, la Gamara hace la mutualización y dice, mi pena es sacana, y por causa del peligro sí se hace. Shalom, mi pena es sacanalo, pero si no es por peligro, no hay peligro en ese muro. No. Lema, vamos a decir, Tehebeti Yuvda de Ravgisda, que esto es una contradicción, una dificultad para aquello que dijo antes Ravgisda. ¿Qué te va a responder Ravgisda? Amar lejad Ravgisda, Hatam, Soter, Uboné, Aja, Boné, Velo Soter. Dice, no, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Dice, aquí, ¿por qué se permite? Porque destruye y vuelve a construir. Es decir, se permite la acción de destruir en Jolamuer, que ya está permitida de por sí, por causa del peligro. Lo que no es lo mismo en el Kotel del Hatser, que a pesar de que va a construir, no lo hace a causa de los ladrones. Velo Soter. Es decir, él construye, ¿por qué? Por causa de que no le vayan a entrar gente al patio. Velo Soter, pero él no va a querer destruir su muro. Entonces, pregunta la cámara y dice, Hatam, Nami, Listor, Velo Livne. Dice, no, ahí también, estamos hablando de destruir el muro, pero no a construirlo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor, si le damos el permiso de construir, de construir el muro, se va a arrepentir y no lo va a destruir. Es decir, aquí, ¿por qué se permitió únicamente? Porque se le dijo desde un principio, destruye tu muro para volver a construirlo. Cuando va a destruir su muro para volver a construirlo, es que se le permite construir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le dijésemos solamente, construyelo, a lo mejor, va a construir y después se va a arrepentir y no lo va a destruir para volver a construirlo. Amar Ravashi dijo, Ravashi, Magnitin na midaika. Nuestra Mishnah también es meticulosa, es puntuosa en sus palabras, porque, de katane, uva sheviit, boneke darko. Es decir, la Mishnah nos dijo, que en el año de Shemitah se construye de una manera normal. Dejeja, Ilema, porque este muro de cuál estamos hablando. Ilema, de Hatser, Srija, Lememar. Si estamos hablando del muro de un patio, ¿acaso necesitamos una ley que nos permita en el año de Shemitah construir un muro de un patio? Es decir, a fin de cuentas, en un patio no hay ninguna prohibición de construir en Shemitah. Si fuese en un campo, vamos a decir que que está rodeando su campo para que la gente no venga a coger de él. Y sabemos que un campo durante el año de Shemitah tenemos que hacerle efker, que todo el que quiera venir que puede coger. Pero el patio de mi casa, ¿sí? No voy a decir que es particular porque si no estaríamos cantando. Un patio. Yo puedo construir la pared del patio de cualquier manera. Dice, de Hatser, Srijale, Memar, ¿acaso necesito enseñarlo? El alabe, ¿entonces acaso no estamos hablando de lo que nos está diciendo aquí la Mishná? De Guiná, que es la pared de un jardín. Vea, Falgab, de Mejaze, y a pesar de que parece, la gente lo va a ver, parece que está construyendo, que mande a Abid, Nitruta, Lepere, como esa persona que está haciendo un muro para no dar sus frutos a la gente, ¿sí? A pesar de ello, se le permitió construir el muro de la Guiná. Entonces, concluye la Gemara y dice, Shumamina, efectivamente, a eso se refiere, se refiere al muro de una Guiná. Muy bien, la siguiente Mishná nos dice así, Rabí Meir Omer, dijo Rabí Meir. Entonces, antes de empezar con esta Mishná, vamos a recordar algunas leyes sobre la Tzaraat. Sí, sabemos que la Torá no nos habla de una enfermedad que surgía en la piel que se llama Tzaraat. Era una serie de manchas que podían ser desde muy pequeñas hasta cubrir todo el cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Cuando una persona veía una mancha así, tenía que acercarse al Cohen. El Cohen lo miraba y decidía. Si veía claramente que era una mancha impura, entonces, decretaba que esa persona estaba impura y tenía que isolarse durante siete días. Bien, al cabo de siete días venía y el Cohen lo veía y ahí ya lo liberaba y empezaba un proceso de purificación de siete días. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si el Cohen la primera vez va la persona a ver al Cohen y ve la mancha y el Cohen no sabe, no lo tiene claro, tiene dudas? Entonces, ¿qué hacía? Lo aislaba durante siete días y al cabo de siete días volvía para que el Cohen volviese a juzgar sobre la mancha. Si la mancha se había extendido, entonces era claro que era una impureza y entonces lo decretaba Tamé. Pero si no, lo volvía a encerrar otros siete días. Al cabo del segundo encierro de siete días volvía a ver al Cohen y ahí era definitivo o para purificarlo o para impurificar. Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Que todo depende de lo que el Cohen decida. Entonces, la pregunta que vamos a ver a partir de aquí es si el Cohen, perdón, ¿qué es lo que pasa si una persona tiene que ser juzgado, entre comillas, tiene que ser evaluado por el Cohen durante Jolamoed? Sabemos que en Jolamoed hay una misbal de estar alegre. Entonces, si va a ver al Cohen y el Cohen le dice, ahora estás Tamé, tienes que apartarte, tienes que aislarte, tienes que entrar en Bidud. Ese es como el Mishra Pnim que te manda, el Mishra Abriud que te manda un mensaje ese mes y te dice, tienes que estar en Bidud hasta el día no sé cuánto. ¿Bien? Entonces, si el Cohen le va a decir eso, si va a ver al Cohen y el Cohen le va a decir eso, entonces le va a arruinar la fiesta. Entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿tengo la obligación de ir delante del Cohen a que lo vea? Y la segunda pregunta es, ¿el Cohen tiene la obligación de responder? A lo mejor el Cohen puede decir, no, hoy estoy cerrado, no recibo. ¿Bien? Todas esas cosas son lo que vamos a ver a partir de esta Mishra. Dice la Mishra, Rabi Meir Omer, dijo Rabi Meir, es decir, se viene a verificar las manchas, el Cohen, durante el Moed, durante la fiesta. Le Haquel, Avalo Leajmir. Es decir, ¿para qué se le puede ir a beber al Cohen para que te mire tu mancha? Para permitirte, para hacerte puro, pero no para hacerte impuro. Para decir, el Cohen ve que es impuro, que no diga nada. Es decir, lo va a beber. Si está bien, le va a decir, el Cohen acabó, Tahor, adelante. Pero si lo ve y piensa que es impuro, no le responde. Estas son las palabras de Rabi Meir, dijimos. Dice, no, del todo no puede ir a beber al Cohen, ni para que le permita, ni para que le llame Tame. Muy bien, nos dice la Gemara. Tania, se enseñó una verita. Rabi Meir Omer, dijo Rabi Meir, Roin, Eta, Negayim, Lehaquel, Avalo Leajmir. Lo que nos dijo la Mishra. El Cohen puede ver en la fiesta, en el Moed, las manchas para permitir, pero no para, para declarar Tame. Rabi Yosi Omer, Rabi Yosi por su parte dice, Lo Leakel, Ni para uno, ni para otro. Lehaquel. ¿Sí? Nizcaqlo. Avalo Leajmir. ¿Por qué? Porque si vas a ver al Cohen para que te permita, entonces también tienes que dejar que el Cohen te haga impuro. Porque a fin de cuentas, si vas a ver al Cohen y le dices, ¿Qué? Estameo Taor. ¿Sí? Si te responde Estahor, está muy contento. Si no te responde, ¿Por qué no te respondió? No, seguramente porque es, porque es Tame. Entonces, a fin de cuentas, vas a estar preocupado porque seguramente vas a estar pensando que es hasta Mie. Y entonces no vas a poder disfrutar de toda forma de la fiesta. Entonces, no te metas. Mejor no vayas a preguntar. ¿Sí? Avalo Leajmir. Amar Rabi, dijo Rabi, Nirin, ve dibre Rabi Meir, ve musgar. Ve dibre Rabi Yosi, ve musgar. Entonces, ¿Qué tenemos? Tenemos dos puntos de vista. Uno que te dice, se va a ver al Kohen para que te permita, pero no para que te lo prohíba. Y el otro te dice, ni para uno, ni para otro. Bien. Ahora, Rabi dice, dice, yo entiendo que las palabras de Rabi Meir está hablando de un metzorá, de una persona con sarad, que es musgar. ¿Qué quiere decir musgar? Dijimos que el Kohen, la primera vez que lo vio, está dudoso. No sabe si es Tameo Tabor. Lo manda, que se encierre siete días más. Bien. Vamos a añadir un punto. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Y que las palabras de Rabi Yosi está hablando de un metzorá muhlat. Es decir, que el Kohen ya lo decretó como Tameo, y está en su periodo de, ya le declaró directamente, está en sus siete días. Muy bien. Amar Raba, dijo Raba, Betahor, Kule Alma, lo aplique. Es decir, cuando una persona está Tabor y viene por primera vez a ver al Kohen, ahí nadie discute. De lo hazule, que no hay que mostrárselo al Kohen, el Kohen le va a decir, hoy no recibo. Bien. ¿Por qué? Porque si le dice que está impuro, ¿qué va a pasar? Le va a arruinar la fiesta. Entonces, no vengas. Ahora, Betisguerri Shon, en el primer encierro, de Kule Alma, lo aplique, de Hazelé. Ahí no hay duda, todo el mundo está de acuerdo, que sí se le hace ver al Kohen. ¿Por qué? Porque esa persona ya está, está Tameo. Ahora, sí va a ver al Kohen y el Kohen le dice, no, no es una mancha de Tzarat, es hasta hoy. Entonces, va a estar contento. Y si no le dice, le dice, no, es una mancha de Tzarat, tienes que estar Tameo, de todas formas, ya estaba Tameo. Entonces, no le arruinó nada. Porque ya, de todas formas, ya estaba en esa situación. Ahora, entonces dice, ¿Dónde está la discusión? Entre Rabimeir y Rabí Osi, ¿Ves Gershení? Cuando el Kohen vuelve a mandar por segunda vez a la persona porque tiene duda y que vuelve después de siete días y ahí el Kohen tiene que, Otameo Tajor, sí o sí. En este caso, ¿qué pasa? Si va a ver al Kohen, el Kohen le va a decir, eres Tajor, muy bien, sale. Pero si le va a decir, es Tameo. Entonces, ahí le va a arruinar. ¿Por qué? Porque en ese momento se vuelve Metzoramujlat, ¿sí? Y entonces se va a intersecer durante la fiesta. Y sobre esto discutieron los Tanahí. Es decir, Marzabar, un sabio, Rabimeir, ¿qué es lo que opina? Dice, Es decir, la decisión depende del Kohen. Es decir, es el Kohen el que decide si es Tameo Tajor. Y Tajor, Amarle Tajor, Beitame Shatik. Es decir, en ese caso, Rabimeir, ¿qué te va a decir? Puesto que las cosas dependen del Kohen, si es Tajor, que le diga que es Tajor, que está puro. Y si es Tame, que se calle, que no le diga nada. Umar Zabar, Rabiyoshi, ¿qué es lo que opina? Le atiró o le tameó que te dice no. El Kohen no se puede quedar callado. ¿Por qué? Porque el versículo nos dice que cuando esa persona que está Musgar, ese Metzorá Musgar va a ver al Kohen, dice, se lo mostrará al Kohen Shenit por segunda vez, le taharó o le tameó. Es decir, que o le tiene que decir que es Tame o le tiene que decir que es Tameo forzosamente. No se puede quedar en sí. Amar Mar dijo un sabio. Amar Rabi dijo Rabi Mirim Dibre Rabiyoshi Bemuhlat. Ahora, ¿qué es lo que dice Rabi? Las palabras de Rabiyoshi, es decir, que sí o sí tiene que dar una respuesta. ¿De quién estamos hablando? Del Metzorá Muhlat, es decir, aquel que ya fue decretado Tameh y que fue apartado y pasaron los siete días. Ahora, Datania Ifra dice, pero cómo puede ser si antes hemos dicho lo contrario. Es decir, que Rabi dijo que el Rabiyoshi está con el Metzorá Muzgar y Rabi Meir está con el Metzorá Muhlat. Entonces, cómo puede ser que ahora están diciendo lo contrario. Las dos veredictos se están contradiciendo. Responde la cámara y dice Tanaí. En realidad, esta es una discusión entre Tanaí sobre cuál era la opinión de Rabi Meir. Mar, Sabar, es decir, el Tana, el sabio que prohíbe el Muzgar y permite el Muhlat en la segunda veredicta. ¿Qué es lo que opina? Que la opinión de Rabi es Tzafta de Alma Adifle. Es decir, estar rodeado de personas es preferible para la persona. Es decir, no estar aislado de la gente. Es un tema de verdad súper actual. Hemos pasado por aislamientos y por todo esto. Es decir, dice Hashiva in beneha olam adifa. Es decir, a yeshiva in beneha adam adifa. Es preferible estar rodeado de personas. Dejó el Metsorah para todo Metsorah más que estar con su esposa. Por lo tanto, el Metsorah Muhlat que ya fue decretado como Metsorah que tiene prohibido estar entre las personas solamente puede alegrarse cuando lo va a ver el Kohen y le va a impurificar el Kohen no va a perder nada. ¿Por qué? Porque ya estaba aislado de las personas. y si el Kohen le hace Tahor entonces ¿qué va a pasar? Que ahí va a empezar a contar los siete días para purificarse y esos siete días ese Metsorah puede estar entre las personas ya no tiene que estar aislado del campamento fuera de la ciudad o fuera del campamento. ¿Sí? Lo único que va a tener prohibido estar con su esposa. Entonces, por eso dice Es preferible para la persona estar rodeado de gente antes que el hecho de poder estar con su esposa. Ahora, Omar Sabar el otro sabio ¿qué es lo que opina? Es preferible estar con su esposa. Entonces, ¿qué? Entonces, dice Es preferible para un Metsorah que esté permitido a su esposa más que permitirle estar con el resto de personas. Por lo tanto, el Kohen va a ver en el Moed, en la fiesta, al Muzgar, al Metsorah Muzgar. El Metsorah Muzgar, ¿qué es lo que le pasa? Que está aislado de su esposa pero no está aislado de la gente. ¿Qué debería el Rabí Meir? Porque si le purificas va a estar contento. Y si también si le dice ahora estás Tamé y entonces se vuelve un Metsorah Muzgar y entonces tiene que salir fuera del campamento pero va a estar permitido estar con su esposa. Y entonces por eso él prefiere. Entonces, dice la Gemara ¿qué vamos a decir? ¿Acaso me estás diciendo que un Metsorah Muzgar que fue claramente decretado como Metsorah tiene permitido tener relaciones con su esposa? Responde la Gemara y dice sí, efectivamente. Y dice Vea Tania además está enseñado en una veredad sobre el Metsorah que dice Vea Yashav Mijus Lea Olo Shivat Yamin es decir cuando el Metsorah va a estar purificándose después de que ya el Kohen le dijo ok, ya pasó el Negatarat ahora tienes que contar siete días y en esos siete días de purificación el primer día va a hacer el sacrificio de las aves y se le va a afeitar todo el cabello de su cuerpo y a partir de ahí va a comenzar su proceso de purificación durante siete días esos siete días tiene prohibido dice Vea Yashav Mijus Lea Olo va a estar sentado fuera de su tienda ¿sí? de aquí aprendemos que va a tener prohibido tener relaciones con su esposa ¿por qué? porque su tienda su Ogel es su esposa ¿cómo lo sabemos? Shenemar nos dice la Torah en el libro de Barim en Pashat Vait Hanan después de Matan Torah cuando el pueblo de Israel estuvo apartados hombres y mujeres durante tres días preparándose para la Torah después de que el pueblo escuchó la voz de Hashem le dijo Hashem a Moshe Leajem Orlaem ve y diles a ellos Shuvu Lajem Lea Olejem retornad a vuestras tiendas ¿qué quiere decir? a partir de ahora volvéis a tener permitido tener relaciones entre hombre y mujer Rabi Yudá dijo Rabi Yudá ¿de dónde lo vamos a aprender? Shivayamim Isperulo lo vamos a aprender del hecho que dice la Torah siete días contará para él Yeme Sifro Beló Yeme Giluto es decir los días que va a contar pero no los días en los que está enfermo entonces lo que está prohibido para el hombre para la persona de tener relaciones es en los días en los que está contando que son los días en los que se está purificando pero no los días en los que está enfermo Rabi Yosif de Rabi Yudá Rabi Yosif el hijo de Rabi Yudá ¿qué dice? Dice Shivayamim Isifro dice sí los siete días en los que cuenta después de que se purificó ahí tiene prohibido tener relaciones Calvajomer Leme Giluto con mucho más razón los días en los que está enfermo Gamar y dijo Rabi Yudá yo enseñé así delante de Rabi nos enseñó nuestro sabio nuestro maestro acerca de Yotam ¿Yotam quién era? Yotam era un rey de Israel que era el hijo de Uzziyahu Yotam es decir cuando Yotam tuvo a su hijo Yotam mientras estaba enfermo de Tzara'at ¿qué es lo que pasó? Uzziyahu de repente decidió que quería ser Coengadol se vistió de Coengadol y entró a ofrecer el Ketoret y se enfermó de Tzara'at hasta su muerte estuvo 25 años enfermo con Tzara'at y Yotam cuando subió el trono tras la muerte de su padre tenía 25 años ¿qué quiere decir? que mientras su padre estaba enfermo de Tzara'at es que tuvo a su hijo Yotam entonces aquí vemos que la persona que está enferma de Tzara'at tenía permitido tener relaciones con su esposa Amarlo Afani Kajamarti también yo así es como como dije ahora pregúntale a la camarada ¿dónde está la discusión entre los Tanaim de esta veredita? Rabi Yosi ve la viuda Sabar Rabi Yosi le dijo la viuda ¿qué opina? Gale Rahamana Bime Cifro es decir nos enseñó la Torah que está prohibido el Tashmish las relaciones en los días en los que está contando es decir cuando ya se ya ya no tiene Tzara'at y por supuesto con mucha más razón mientras está enfermo Humar Sabar y otro sabio opina May de Gale Gale May de los Gale los Gale aquello que la Torah prohibió y abiertamente nos lo dijo está prohibido aquello que no nos lo dijo abiertamente no está prohibido ahora entonces ya sea para Rabi Meir o para Rabi Yosi encontramos aquí que en las manos del Kohen está decidir si purificar o impurificar a una persona a un Metzorá le dice la Gemara pregunta la Gemara le membra entonces que vamos a decir de aquí de todo esto que hemos visto debe Kohen Talia Milta que todo depende de la palabra del Kohen después la Gemara dice in efectivamente todo depende de la palabra del Kohen Beatania se enseñó en una verita en el día en el que va a ver en el carne viva ahí se va a impurificar aquí aprendemos es decir hay días en los que vas a ver y días en los que no vas a ver el Kohen hay días en los que va a ver y días en los que no va a ver aquí dijeron Hatan shenolad bo nega notnim lo shiva yemea mishteh yemea mishteh lo ulbeto velejizuto vejeen barregel notnim lo shiva yemea regel es decir la viuda que nos dice de este versículo que dice y quiere decir que hay días en los que sí se ve y días en los que no se ve es decir el Kohen puede elegir revisar o no revisar una mancha de tzaraat para que por ejemplo un Hatan un novio sabemos que el novio tiene que después de casarse siete días alegrar a su esposa los siete días del mishteh los siete días del shiva verajot que es lo que pasa si el primer día de casamiento le aparece una mancha entonces ¿qué va a decir? no le muestra una mancha deja que pasen los siete días de fiesta y después mírale la mancha o una persona que va a festejar Pesach entonces ¿qué? ¿sabes qué? déjale que llegue a Yerushalayim que pase los siete días de Pesach y después mírale la mancha no le impurifiques ¿sí? privándole de poder cumplir con esa misma y eso es dijimos que la opinión de Rabbi Yud Rabbi Yud dice Rabbi enotzarij no necesito este versículo ¿por qué? Shareu Omer yo lo aprendo de otro lugar dice la Torah Betzibá Cohen perdón dijimos vamos a repetir esto dice al Hatán al novio se le da siete días a él a sus prendas y a su casa porque sabemos que el charat se puede esparcir a la ropa o esparcir a la casa es decir el Cohen no va a ir a verificar la casa y no va a ir a verificar las prendas ni a él ¿bien? ahora ¿qué es lo que dijo Rabbi? Rabbi dice no necesito este versículo de Ubeyomera Otbo ¿por qué? porque la Torah me dice en otro lugar ¿qué me dice? Betzibá Cohen ofinuetabai es decir el Cohen cuando se habla sobre la charat de las casas viene la persona y le va a decir el Cohen tengo algo que me parece que es una mancha de charat entonces ¿qué va a hacer el Cohen? va a ir y va a decir señores vacíen todo lo que hay en la casa primero vacíen la casa antes de que yo lo declare impuro porque si lo declaro impuro todo lo que queda en la casa está impuro ¿qué quiere decir? yo puedo elegir cuando declararlo impuro ¿sí? Betzibá Cohen ofinuetabai van a vaciar la casa dice entonces dice ¿qué va a decir Rabbi? si para algo que es opcional yo puedo esperar para decretarlo también con mucha más razón le daba le daba mitzvá es decir con mucha más razón para el novio o para Pesach o para que por supuesto puedo esperar para decretarlo impuro dice ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos de vista? el que utiliza el pasú Kubeyomeraotbo y el que dice que ufinuetabait amarabaye dijo abaye mashmaut doshim ikabenayu en realidad no hay una diferencia en técnica entre las dos cosas solamente hay una diferencia en la mashmaut en el significado de y daba dice en realidad si hay una diferencia debara reshut ikabenayu es decir algo que es opcional es la diferencia ¿sí? ¿por qué? porque uno está hablando de las mitvot del novio de las fiestas etcétera y el otro está hablando de que va a vaciar la casa por su conveniencia para que no se impurifiquen sus muebles ve a rabiudá y rabiudá dice mehatam lo gambrinan de jidushu dice no del del tema que dice de rabiudá ¿qué es lo que pasa? rabiudá lo aprende del pasú que dice entonces entonces ¿por qué no lo aprende de donde lo aprendió rabi del hecho de que va a vaciar la casa? dice no porque eso está ahí para enseñarnos un jidush una novedad ¿cuál es este jidush? yo podría haber pensado dice es decir piedras y madera de por sí no se impurifican es decir normalmente nosotros sabemos que la impureza recae sobre objetos que son móviles pero un objeto que está unido a la tierra no recibe impureza entonces la casa no se impurifica pero aquí en este caso la casa sí se impurifica en el caso de la tzara ese es el jidush para eso nos dice la torá que vacía en la casa ¿por qué? porque a pesar de que las piedras y las vigas no se deberían impurificar en este caso se deberían impurificar para ver rabi que lo aprende justamente de ese versículo del cohen que hace que se vacíe la casa amar dice easter egg en realidad necesito los dos los dos versículos porque de y qatar la jamana porque si la torá solamente hubiese escrito en el día en el que voy a ver que quiere decir que hay días que sí veo y días que sí que no veo yo habría pensado que solamente funciona este tema de que yo puedo esperar a no ver una mancha para que se pueda cumplir una mitzvá pero si no es para una mitzvá sino que es para algo opcional como podría ser sacar los muebles de la casa ahí no por eso escribe la torá el versículo del cohen que manda vaciar la casa para que también sobre las cosas que son opcionales sepamos que se puede esperar para verificar la mancha de tzará es escrito solamente que el cohen ordena que se saquen las cosas de la casa yo que habría pensado es decir solamente en la charada de las casas sí se espera para algo reshut ¿por qué? porque no es una tumad que aparece en el cuerpo solamente en la casa se permitió así pero es una tumad que aparece en el cuerpo ¿qué voy a decir? que el cohen debe verlo en ese momento y por lo tanto necesito el otro versículo que me dice en el día en el que lo voy a ver ¿qué quiere decir? no solamente para la impureza sobre el cuerpo sobre algo que es mitzvah sino también sobre algo que es reshut hasta aquí nuestro estudio de hoy jizkube imzú gracias por estar ahí y besedrat Hashem nos encontraremos mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!